elegido para hacer retrospectivas completas o parciales, en el caso de Bernd en realidad es la completa. Hemos elegido tres directores, los tres están presentes y acá a mi derecha está Bernd Schoch, que le vamos a dar bienvenido. Si vienen siguiendo la retrospectiva de él, van a poder notar tres elementos recurrentes. Uno de ellos tiene que ver con el deseo de filmar la experiencia musical. Otro de los deseos tiene que ver con filmar la experiencia del trabajo y la experiencia de los trabajadores. El tercer elemento es filmar la experiencia de hacer cine, pero no en el acto estrictamente de la película en sí, sino en los momentos muertos del cine, las esperas y los contextos que acompañan a las películas. En este caso se trata de una ficción que se está filmando en Irak y a partir de esa filmación, que es una película de ficción, él de algún modo filma el contracampo de eso, lo que no vemos en una película. Y siendo que es una zona de guerra, lo que no se muestra en esa película, más allá de que introduzca el tema de la guerra, se torna absolutamente interesante y apasionante por momentos. Más allá de eso, hay ideas de encuadre muy precisas que van a poder ver, el uso de las ventanas, es una de las cosas más bonitas que tiene desde el punto de vista cinematográfico, y eso es lo que yo, a mí me compete, al menos como introducción, decir, porque desde el punto de vista de un programador o un director artístico o lo que fuera, tiene que dar cuenta de por qué diablos programa las cosas que programa. Dicho esto, Brian, would you like to say anything? Yeah, I can, just say, thanks a lot, again, don't wait to sit down. So, just a few words, it's the second film about filmmaking that I made. Es la segunda película que he hecho respecto de gente haciendo películas. And the shooting that I attended, that I made the film about it, it's made by a friend of mine. La película en la que yo asistí al rodaje es una película hecha por un amigo mío. And I read, he sent me the first draft of his script in 2007. Él me envió a mí el primer esbozo del guión en 2007, de lo que iba a ser esta película. And I thought it's an unbelievable, it's one of the best books that I've read since a very long time. And it's also, there's a big need to tell about the story that you want to know. Para mí era lo mejor que había leído en materia de un guión por mucho, mucho tiempo. Y por otro lado, resultaba una película que parecía estar, parecía ser necesaria. So, but it was really difficult to finance this film. Pero fue bastante difícil para él poder financiar esta película. Le tomó aproximadamente 10 años. And finally, when he got then a new production company, it's a Kurdish guy. Y luego, cuando pudo conseguir otra producción, otra compañía de producción, que en realidad pertenecía a un hombre de Escocia. Y que permitía filmar en el sur de Afganistán y no en Irak. Y para mí fue muy claro que yo quería, de algún modo, darle apoyo a esta película. So, the deal was that they will pay my flight and they will pay me accommodation. El arreglo que hicimos fue que me iban a pagar tan solo el pasaje y la estadía. And I will do a making of for them. Y yo haría, por lo tanto, un making of. Una película sobre la película o durante lo que no se debe hacer una película. But since Peter also knew my other film about filmmaking. Sí, Peter. Peter of the director. Sí, no, no. But what did he say? Since he knew my other film. Ok, ok. Debido a que Peter, el director de esta película, conocía la película que yo había hecho con anterioridad sobre otra película, él tenía muy claro que yo, de alguna forma u otra, iba a hacer mi propia película. Y me iba a dejar hacer lo que quisiera. So, I think that's enough. Esto es suficiente. Nos encontramos cuando terminemos con él. And thank you so much for being here once again. Thank you.